El dolor es temporal A veces dura el instante de un segundo Pero que es el tiempo Si no más que la oportunidad de vencer el cronómetro De ganarle el paso al día Y así lograr lo que otros creen imposible Pero para ti, para ti es totalmente normal Una repetición más Una vuelta más Una hora más Un round más Un respiro más Una vez más Es mirar al cielo buscando el oxígeno que te hace falta Y encontrarlo justo en el centro Entre el corazón y tus sueños Es esa gota de sudor que te recorre como testigo de tu determinación Es tu corazón bombeando sangre al ritmo de tus victorias Es la respiración que arde en tus pulmones cada vez que te superas a ti mismo No existen los intentos Solo los hechos Porque tu oponente quiere que fracases Que te rindas ante el miedo Pero el miedo no es una opción El dolor es temporal La gloria es para siempre Perfecto Roba Te amo ¡Woo! ¡Gracias!